¿Qué promedio llevas? 10. 10 cerrados. ¿Cuánto es 7 por 9? 10. Eh... 50. Ya la acabaste, ya la acabaste. ¿Qué promedio llevas? Eh... 9.3. 9.3. ¿Cuánto es 7 por 9? 4.9. 7.9. ¿Cuándo es 7 por 9? Sí, sí. 64. Oye, mi hija, ¿cuánto es 7 por 9? No sé. ¿Cuánto es 7 por 9? ¿Depende del maestro o depende del alumno? Del alumno. ¿Cuánto es 7 por 9? 9. ¿Cuánto es 7 por 9? 5. ¿Cuánto es 7 por 9? ¡33! ¿Qué más tienen partes, profe? Matemáticas. Matemáticas. No puedo creer en todas las chicas que he preguntado. ¿Cuánto es 7 por 9? No se sabe la tabla, profe. No es el culpable. ¿Qué más tienen partes? Tecnologías. Tecnologías. ¿Cuánto es 7 por 9, profe? 7 por 9, 63. ¿Cuál es la capital de Coahuila? Santillo. A ver, dime la capital de Coahuila. ¿Cuál es la capital de Coahuila? ¡Vamos, no le sé! Capitán, no, es que ahorita estoy ambientada, lo siento. Diga, ¿cuál es la capital de Coahuila? Coahuila. No, no, no. ¿Cuál es la capital de Coahuila? ¡Ando, no! ¿Cuál es la capital de Coahuila? ¿Cuál es la capital de Coahuila? ¿Cuál es la capital de Coahuila? ¡No, no! ¿Cuál es la capital de Coahuila? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. Ah, bueno, al menos no se supiste. ¿Raíz cuadrada de 81? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 81? No sé, 9. ¿La raíz cuadrada de 81? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. ¡Excelente, profe! Esas tres preguntas las he utilizado para todos los alumnos y hasta ahorita no hay uno que me haya respondido la tabla del 7. ¿Qué promedio llevas? 10. 10 cerrados. ¿Cuánto es 7 por 9? 10. ¿Cuánto es 7 por 9? Porque es 50. Ya la acabaste, ya la acabaste. ¿Qué promedio llevas? 9.3. ¿9.3? ¿Cuánto es 7 por 9? 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 10.4. Depende del maestro o depende del alumno. Del alumno. ¿Cuánto es 7 por 9? 9.4. ¿Cuánto es 7 por 9? 9.4. ¿Cuánto es 7 por 9? ¡33! ¿Qué matías en partes, profe? Matemáticas. Matemáticas. No puedo creer en todas las chicas que he preguntado cuánto es 7 por 9. No se sabe la tabla, profe. No eres el culpable. ¿Qué matías en partes? Tecnologías. Tecnologías. ¿Cuánto es 7 por 9, profe? 7 por 9, 63. ¿Cuál es la capital de Coahuila? Santillo. A ver, dime la capital de Coahuila. ¿Cuál es la capital de Coahuila? ¡No, no le sé! ¿Capital de... No, es que ahorita estoy ambientada a lo siento. Mira, ¿cuál es la capital de Coahuila? Coahuila. No, no, no. ¿Cuál es la capital de Coahuila? 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 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. Ah, bueno, al menos sí supiste. ¿Raíz cuadrada de 81? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 81? No sé, no es. ¿La raíz cuadrada de 81? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? ¡Muede! ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. Excelente, profe. Esas tres preguntas las he utilizado para todos los alumnos y hasta ahorita no hay uno que me haya respondido la tabla del 7. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? ¿Cuál es la raíz cuadrada? ¿Cuál es la primeraяжortuna? Gracias.